Bien amigos, el comentario o los comentarios que vamos a hacer a continuación, estamos seguros de que no todos están de acuerdo ni estarán de acuerdo con lo que vamos a decir, porque eso es imposible, pero hay sí una cosa y es el derecho que uno tiene, que a veces pienso que es tener ventajas cuando se tiene un programa, por eso es que la revista no se caracteriza por ser un programa muy especial, sino que lo único que exhibimos es que nosotros le ofrecemos la oportunidad a mucha gente de exponer lo que ellos desean y que nos aclaren las cosas que nosotros deseamos conocer. Eso más o menos es lo que hemos seguido en todo este tiempo. También queremos decir que en el día de hoy tenemos dos temas en el que tenemos diferencias con el sector que gobierna en República Dominicana. Y el sector que gobierna se puede señalar como un partido que ganó unas elecciones, un gobierno de unidad que se conformó en torno a un triunfo en contra de otro partido, se puede decir que es un gobierno y se puede decir que es el gobierno de Luis Sabinader. Todo es cierto porque es un partido, fue un grupo. Ahora, ese partido tiene una dirigencia. Se estila que aquí en el país, en este país, los gobernantes generalmente son o los presidentes de los partidos del gobierno o los que dirigen los partidos del gobierno. ¿Por qué? Sencillo, por el tema de la militancia, que hay que ubicarlas porque el principal objetivo del que hace política en nuestro país lo hace por un interés, interés económico, interés laboral o interés de suplir al Estado. En esa textitura nosotros queremos decir que tenemos dos diferencias. Una, con respecto a una situación en el poder legislativo y en el partido del gobierno, y otra, esa es oficial, y otra, en una situación personal, personal porque la decisión fue nuestra con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Para ello, nosotros tenemos que decirle lo siguiente. Primero, ya dijimos en la primera parte que los últimos tres presidentes han sido reelectos en dos elecciones sin ningún tipo de problemas. Leónel, 2004-2012, Danilo, 2012-2020, Luis Abinader, 2020-2028. Un país ejemplar, tan ejemplar que en el día de hoy aparece la noticia de que una misión del Fondo de alto nivel está en Santo Domingo para revisar el comportamiento de nuestra economía. De paso y entre paréntesis decimos que los resultados serán como deben de ser. Todo un éxito. Seguimos. Seguimos. Desde el año 1960 hasta el 2024, nosotros hemos tenido en 58 años siete presidentes electos. nosotros tenemos que un presidente gobernó 25 años, no fue 22, Balaguer gobernó 3 años antes del 66 y 22 luego. Guzmán 4, Salvador 4, Hipólito 4, Leónel 12, Danilo 8 y Luis va a gobernar 8 años. Eso lo decimos porque como nos vamos a dirigir al actual gobierno, queremos decir que hay algunos presidentes que el poder le ha caído del cielo. Por ejemplo, a Balaguer en el 56, Trujillo lo puso en el 60 y como de vice, en el 60 sacó al hermano y lo dejó. Le cayó la bola. En el 96, Bosch y Balaguer cogieron a Leónel Fernández y lo pusieron en el poder. Y el resto ganó elecciones. Quizás con el presidente Abinader hubo un consenso de una unidad, pero elegir a Luis Abinader tuvo su mérito porque había otros. ¿Por qué Abinader? Porque esa persona ya tenía una vicepresidencia en el 12, una candidatura presidencial en el 16 que perdió y ganó en el 20. Es decir, él no fue un improvisado. Él se preparó durante 12 años para el cargo. Tiene méritos ya que hay que reconocerlo. ¿Cuál? Primero, no es un gobierno que tú puedes catalogar de corrupto. No. Que hay actos de corrupción, donde quiera que hay seres humanos, hay actos de corrupción. Que hay impunidad, no lo creo. Que hay ceguera voluntaria, no lo creo. Primero, que hay nepotismo, no hay un familiar de Luis Abinader ni de su mujer en cargos públicos. Ahora, ¿qué es lo que se ve? Se ve que es muy agradecido con aquellos sectores que lo hicieron posible que él fuera presidente. Y decía Bonilla Ibar, en una de sus expresiones a veces medios raras, que el agradecimiento no puede ser eterno. Y él ha sido muy bien agradecido con el presidente Mejía. Muy agradecido con el presidente Mejía. Que por cierto, veremos que a él le va a ser difícil hacer su gabinete, porque esta vez tiene que hacer su gabinete, no el de Hipólito Mejía. Y tuvo que darle a Hipólito Mejía varias áreas completas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Agricultura y otros sectores que tuvo que entregarle. Entonces, ahora resulta que hay algunas cosas que uno no sabe quién es el que ha callado. Primer tema. Y que se ponga o que se dé por aludido el que quiera. Primer tema. Hace dos días hay un elemento, mejor dicho, ha estado pendiente siempre el Código Penal. Dentro del Código Penal hay el tema de las tres causales que tienen que ver con el aborto. ¿De dónde que viene eso? Porque es que la gente oye cosas que el votante tiene que saber qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los Estados Unidos y los países desarrollados, los Estados Unidos de América, no tiene planes de control natal en su país. Y no tiene planes de control natal en Haití. Pero quiere imponernos a nosotros y a otros países pobres porque ellos entienden que el exceso de población está en los países pobres donde hay personas que producen, que consumen y no producen. Y esa gente hay que evitar que nazcan. ¿Cómo? Con los métodos que se haya enseñar el ritmo. Mira, hay tres, seis días al mes que las mujeres no salen preñadas. Hay un aparatito que se pone en el pene que se llama condón. Hay otro aparatito que se pone en el cuello uterino que se llama el dispositivo. Hay otro aparatito que se... Hay una pastilla que se llama anticonceptiva. Y hay un método ya cuando no se puede que es ya ese muchacho hay que sacarlo porque no debe de nacer. Todo eso se quiere legalizar. Todo eso se quiere legalizar. Y eso es lo que se está discutiendo. Hay un propósito que es despenalizar todos los métodos que producen crecimiento de la población. Y una iglesia católica que ellos no pueden eliminar por el número que lucha porque la vida comienza cuando se inicia la concepción. Y esa es la discusión. En esa discusión, un diputado del Partido Revolucionario Moderno, en la discusión, se le ocurrió no sé qué cosa. Creo que estaba hablando de penalización y habló de que posiblemente en una pareja que tiene relaciones, tiene que haber total consenso y que si un hombre se quitaba el preservativo sin permiso de la esposa, era reo de justicia. Creo que eso fue pendejada que no es el tema que nosotros vamos a tratar. Pero sus pronunciamientos fueron catalogados de machistas y ese sujeto está al borde de una expulsión de ese partido. Inclusive le dieron una reprimenda al más alto nivel. Presidente y secretaria general le llamaron la atención porque es machista y posiblemente le den una sanción. Y yo le voy a recomendar que le den una sanción y que lo voten, que lo expulsen, porque eso no se puede aguantar. Ahora yo me pregunto, búsquenme un pronunciamiento, un solo pronunciamiento de ese partido y de ningún partido, pero de ese partido, de ese presidente, de esos diputados, de esos senadores y de esa directiva que han hecho un solo pronunciamiento para responder a las acusaciones que tienen sus miembros dirigentes electos y que ellos se han quedado callados. Sobre los diputados y la diputada de la Vega, los cinco diputados imputados por, están siendo juzgados en Estados Unidos, el diputado más votado, que ya el nombre, todo el mundo está vuelto loco, que se lo repitan tanto, Sergio Moya. El tema de Gutiérrez, que busquen un solo comunicado de rechazo, como le hicieron al tipo ese del condón, estamos locos. Hicieron un show con un tipo por un condón, que se lo ponga, que no se lo ponga. Sin embargo, una pila de narcotraficantes que financiaron este gobierno y este partido, se quedan callados toditos y no dicen ni pío. Pero del primero hasta el más grande. Ninguno se ha pronunciado en ese sentido. Eso no, eso no se puede. Y están en suposiciones, no solamente que no se pronuncian, pero a estos lo van a sacar por una oreja, por machista, por pendejada, que no tienen ninguna importancia, porque eso sí es una cortina de humo. Que hablen de lo que tienen que hablar. Hablen, que cojan los acuerdos y las declaraciones que están depositadas en la fiscalía, en la procuraduría y que las analicen. Que siga el proceso, pero que analicen lo que dicen. Porque acuérdense de una cosa, la procuradora se va a declarar independiente en la Constitución, pero hoy es dependiente del Poder Ejecutivo. Ejecutivo es el brazo del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Y entonces no se va a hablar de eso. De gente, oigan, los 41 mil millones que hoy dice, los 60 mil millones que el abogado hoy, señor Jorge Luis Polanco, del grupo de abogados que está llegando a acuerdo con los imputados, dice que va a buscar 60 mil millones, eso no es nada para el dinero que manejaron, eso no es nada para el dinero que manejaron esa gente que deberían de tener alguna explicación, pero por lo menos una explicación, por lo menos hubo un tiempo en que a Gutiérrez se le pagó, ¿y por qué se le paga a Gutiérrez? porque todavía el juez de Estados Unidos no había fallado. Desde que falló, se paró el pago. Pero fue una acción en respuesta a una acción. Pero aquí no. Aquí siguen. Esa vaina que ustedes ven que uno trae aquí, un señor con un aspecto rarísimo, con un chaleco antibalas, que lo que más se parece es a Corleone, que a Carbone, ese señor que parece que es alguien que se coló como inversionista. No. Ese señor es una víctima de lo otro que estábamos hablando. y eso está llegando a niveles que hasta los jueces de las altas cortes se están moviendo en la dirección de protección de esa gente del PRM. Busquen a al actual presidente del Tribunal Constitucional, una persona muy seria, muy honesta, pero fue nombrado por este gobierno en la Suprema Corte de Justicia y fue nombrado por este gobierno en el Tribunal Constitucional. Por este gobierno no. Por el de la el Consejo de la Magistratura. Sí, pero ¿quién maneja el Consejo de la Magistratura? Entonces, eso es algo que no habla bien de este gobierno. Eso de callar lo importante y hacer un amaraco. Me da pena porque Paliza y Carolina Mejía son dos personas, pero yo no sé quién es el jefe de ese partido. Porque el mismo presidente ha sido temeroso de decir su nuevo gabinete porque tiene muchos compromisos y no sabe para dónde va. El otro tema es un tema que afecta solamente a este programa y le voy a decir rápidamente de qué se trata. si nosotros tenemos dicen que tres millones de haitianos, dicen que en estos cuatro años han entrado la mayor cantidad de haitianos, dicen que el PLD fue que abrió la llave a partir del 96 a partir del terremoto más que el 96 del terremoto porque no es solamente el PRM si abrieron la llave se inscriben a cualquier niño en la escuela haya o no cupo si entra todo el que le dé la gana aquí si nosotros los recibimos le damos trabajo lo utilizamos si aquí se puede ir a un hospital no solamente una mujer embarazada cualquier persona de nacionalidad sin papeles puede ir a un hospital dominicano y no le pueden negar la atención y a veces tienen que darle una mejor atención porque hay ONG que están cuidando eso y yo lo único que he hecho si nosotros estamos en Puerto Rico si nosotros estamos en Nueva York a nosotros nos gusta oír el himno dominicano y por qué nos van a privar de oír nuestro himno nosotros le estamos poniendo el himno a esa gente su himno a no las revistas y julito están haitianizando este país a yo yo soy que dejo entrar todo el mundo yo soy que que abría el hospital yo fui que inscribo a todo el mundo en la escuela yo no pero yo le pongo el himno pero eso no puede ser no no puede ser nada como no puede ser pronunciarse por un condón teniendo 10 legisladores y hay muchos que están atempleados le puedo señalar 10 10 legisladores y 5 funcionarios que no debieron nunca de serlo ahí está la lotería cuál es la razón por la que ese señor fue nombrado en la lotería cuál es la razón por la que todavía la mujer de un de un señalado es legisladora pero no se puede decir ¿por qué? porque hay un solo problema y me dice mira hay gente de esas que mata y bueno ¿y qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Dios me ha puesto unos días de ñapa que yo se lo agradezco muchísimo pero un día van a terminar que termine con una enfermedad o que termine con un tiro es lo mismo y no tengo ninguna amenaza gracias a Dios porque ellos porque ellos me conocen y yo los conozco a ellos entonces este gobierno que se deje de hipocresías y de pendejadas ni en una cosa ni en la otra que que se revisen ellos que están jugando al poder y creen que todo el mundo es pendejo aquí nadie es pendejo pausamos ¿qué pasó? ¿qué pasó?